Ciudadanos y ciudadanas de esta maravillosa región de los Tuxtlas, soy tu amiga Amanda Gasperín, candidata a diputada local por esta maravillosa región. En el Congreso del Estado legislaré para que hombres, mujeres y jóvenes emprendedores tengan la oportunidad de acceso a mejores esquemas de financiamiento que les permitan mejorar su calidad de vida. Se trabaja la neta, en dos ocasiones has sido alcaldesa, Amanda Gasperín es la mejor opción, el 5 de junio daré tu voto, piénsalo.